Bueno, hay que extremar las precauciones, hay que ver primero que nuestra instalación eléctrica sea correcta, evitar el uso de extensiones que no estén normalizadas, es decir, cualquier extensión que no tenga la etiqueta donde venga impreso el UL o NOM, es una extensión que no ha pasado las pruebas de control o de calidad que aseguran que es una extensión certificada, calibrada para los usos que les vamos a dar. Hay que revisar también que las conexiones no estén sobrecargadas, es necesario usar un adaptador o una extensión de esas, que es una tirita con un pedazo de cable que trae un protector, precisamente para evitar sobrecargas, ahora si vamos a salir de la casa es preferible desconectar todos los aparatos eléctricos, todas las luces, si tenemos alguna veladora porque hay gente que prende velas, hay que apagarlas también.